Bien, bienvenidos entonces a la clase de informática del 11, del 11, del 2020. Y bueno, ya pensando en el cierre de cursadas de nuestra materia, les quería informar también que vamos a extender la cursada hasta marzo para aquellos que necesitan entregar trabajos y no van a llegar en este lapso de noviembre. Por X motivos, cuestiones personales, cuestiones de salud. Así que es un año muy particular, muy especial, en el cual van a tener esa posibilidad también de poder concretar la cursada de informática en marzo, teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los trabajos que figuran en la cátedra, que hasta ahora son ocho trabajos prácticos. Es decir, que aquel que quedó en el trabajo cinco, supongamos, y quedó ahí estancado por X motivo, puede tener la posibilidad aún de cursar y de obtener de alguna manera la promoción dentro del espacio, siempre y cuando esos trabajos puedan cumplimentar los objetivos que se proponen de cada uno de esos trabajos. Así que recuerden que las promociones siguen vigentes, tal cual, eso no ha cambiado, no hay pandemia que modifique nuestros números. El 7 siempre va a ser para promocionar, de 7 a 10, menos de 7, o sea de 4 a 6, sí, de 4 a 6, bien digo, sería que la cursada está aprobada, pero deberían de rendir final, y eso es muy interesante saberlo. Yo creo que la mayoría de los que presentan ahora trabajos en diciembre, que ya están justamente en el trabajo entre el 7 y el 8, no van a tener problemas por ahí en promocionar tal vez la materia, salvo que su trabajo en el 7 y 8 sea muy bajo la calidad, o lo hagan muy a las apuradas, ahí puede ser que saquen menos de 7, así que tengan en cuenta eso también, para poder tener una buena nota de cierre de cursada. En ese aspecto, bueno, sí, obviamente, aquel que cursa la materia puede llegar a aprobar con 5, con 6, o con 4, tengan en cuenta que rinden el final, un final que vaya a saber cuándo se hará, ya que estamos atrasados con las mesas de finales de este año ya, así que pensando en el 2021, mediados del 2021, será esa mesa de final, para aquellos que puedan aprobar, pero no promocionar. Y aquellos que dicen, listo, yo largo la toalla porque ya está, tendría que volver a tener clases presenciales, o clases más personalizadas, también hacen bien si no tuvieron un buen año, si no pudieron desempeñarse como esperaban, si piensan que no son muy autónomos también en el manejo de las nuevas tecnologías, porque eso también es un punto a tener en cuenta, que si uno no cuenta con una computadora, que sea estable, o con los conocimientos un poco más desarrollados, tal vez agarrar un práctico directamente y hacerlo, no es tan fácil, más allá de los tutoriales, que los tutoriales están para poder facilitar. Pero también vivimos muchas cosas en las clases de Zoom, en estas clases que estamos teniendo, hemos abordado cosas que se nos escapan de los tutoriales, preguntas que salen disparadoras, y que nos llevan a otros temas a desarrollar, que son muy interesantes, y que contribuyen al armado de cada una de las clases y de los trabajos prácticos. Así que ténganlo en cuenta, tenganlo en cuenta que eso va a suceder, y para cerrar la cursa entonces, y cada uno verá si rinde luego, presenta los trabajos de abogados, hasta marzo seguramente. Marzo, abril, eso no está definido. Así que, bueno, lo que vamos a hacer en principio en esta clase, es ver si tienen dudas, ya que las dudas siempre las dejamos para el final, y al final no respondemos ninguna dudas, porque se nos corta el tiempo. Así que si tienen dudas, ya sea de lo que estamos hablando, de las cursadas, o si tienen dudas del trabajo 7, o del trabajo 8, o si ya confeccionaron los grupos, si me quieren contar algo de cómo va la cosa, podemos abrir estos minutos para que puedan expresarse con respecto a las dudas, a los trabajos, y a la materia, o a la vida misma, de lo que quieran hablar. Así que los escucho. Emanuel ya habló, ya preguntó varias cosas, así que Emanuel está justificado de no ser el primero. Yo tengo preguntas del último, del ocho, que está relacionado con conjunto. Sí. Que, por ejemplo, yo voy a ser como Mauricio en conjunto, vamos a ser un cantompe, y yo tenía pensado para la parte informática, yo encargarme de la base, del piano, de la clave, y de chico. Y eso contaría cómo mi nota y Mauricio tendría que hacer otra cosa, o cómo es, porque en realidad va a ser el trabajo los dos. Sí, sí, el del trabajo de los dos, ¿no? Por eso les decía, más allá que el trabajo sea de A7, por ejemplo, y si uno se encarga de realizar la grabación MIDI, supónganse, en ese aspecto, el resto utilizaría la grabación de uno solo. Pero en realidad la idea, como todos pasan por el trabajo, todos los que avanzan al trabajo 8, se supone que hacen el trabajo 7 primero. O sea, más allá de hacer en grupo el trabajo 8, el trabajo 7 es individual. Si superan el trabajo 7, no deberían tener problemas para realizar una grabación de algo, ¿no? Así que en ese caso, si ya está destinado que vos vas a hacer esas partes de la grabación MIDI, dentro de lo que sería la producción, Mauricio va a presentar esos MIDI también que grabaste vos, más algo que a él se le ocurra grabar también. Para que todos puedan aportar algo a la grabación. Como para que quede claro, o sea, si hay un grupo de 7 integrantes, va a haber 7 grabaciones MIDI diferentes. Pero ustedes después van a optar cuál van a presentar para conjunto, y si es que lo van a presentar, porque como les decía también, que en conjunto no es indispensable la grabación MIDI, o sea, no es algo obligatorio, no es algo que tengan que presentarlo sí o sí, que va a quedar lindo, que va a quedar pintoresco, que le va a sumar, le va a sumar un montón. Y es probable que de esas 7 grabaciones, una grabación puedan dejar y digan, mirá, esto salió muy bueno, así que incorpóremoslo, porque queda genial. Y eso va a sumar mucho a la producción vocal e instrumental, y además va a aportar para la informática también. Así que sería bueno que cada uno pueda producir una grabación MIDI diferente, así quede en el proyecto final como lo que es solamente para la mezcla personal de cada uno. Porque desde nuestra materia quedó así, este año lo planteamos individual, en ese aspecto. Así que también, entonces la grabación producida de MIDI va a ser individual, más allá de que se hayan puesto de acuerdo. Así que tenganlo presente, después dice Manuel, tiene otra duda. Bueno, Manuel tiene un problema con la computadora. Así que, sí, 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 si ves Manuel que estás muy complicado este mes, que justamente es nada, que ya más que mes, son dos semanas que tenemos, y sí, 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 lo importante es que mantengan el contacto, chicos, siempre. Porque a veces pasa esto, que alguien desaparece, y no más allá de rastrearlo, la idea sería que cada uno se contacte. Si uno tiene que salir a buscar a las ovejas uno por uno, si uno tiene que buscar a uno por uno, se complica. Porque a veces uno dice, ¿qué habrá pasado con este chico que no apareció más? O que venía tan bien y de repente, no sé, que le manda a saber qué le pasó. Y bueno, así que tengan en cuenta eso de siempre estar en contacto, si le pasó algo con la computadora, avisen, si están atrasados con algún trabajo, avisen, no tengan ese temor presencial, que yo creo que el temor más grande era el presencial de ir y decir, uy, no traje el trabajo que había que entregar hoy, no sé si entrar al aula o no entrar. Así que, no tengan vergüenza en ese aspecto, se entiende, se contempla, se contempla. Ahora, si uno dice, no, profesor, que dormí una semana, bueno, por ahí es entendible también, o sea, nadie va a juzgar a nadie, menos en este tiempo. El que aprovecha el tiempo va a poder aprovechar ese tiempo extra que después tiene para seguir haciendo trabajo o hacer otra cosa, que también viene bien hacer otra cosa, así que, ténganlo en cuenta, entonces, como para volver a reiterar esto, que nuestra cursada se extiende hasta marzo, pero obviamente aquellos que terminan de cumplimentar las entregas, las entregas ahora en diciembre, yo cierro la nota en diciembre para esos estudiantes, les doy la nota directamente, y ellos se quedan tranquilos de que ya informática la tienen aprobada, la tienen promocionada, si es el caso, ¿no? Y es probable que aquel que esté ahí decir, ay, está entre como un 6 y un 7, pero no me convence mucho, por ahí se le puede dar una oportunidad para que en marzo se termine de completar algunos trabajos que tal vez estuvieron muy flojos y puedan apuntar a mejorarlos. Ahora, con esto no quiero que todos digan, ah, entonces, listo, yo directamente presento todo en marzo, chau, no me conecto nunca más, por eso, son situaciones específicas, como el que tiene Manuel, que siempre venía bien a tiempo, venía cumplimentando entrega tras entrega y de repente se queda sin máquina, más otras cuestiones personales, así que, uno no puede dejar afuera en la materia por una cuestión así. Así que, si bien cerramos las notas, tengan en cuenta que es importante estar en contacto. Bien, ¿alguna otra duda? Ya salvamos dos dudas ahí. Hola, profe. ¿Se me escucha? Se escucha, sí, sí. Buenísimo, se me había roto el micrófono, pero bueno, parece que anda ahora. Yo tenía una duda desde la ignorancia, sí, porque falté las últimas dos clases y no vi los videos, vi solamente el de la clase antepasada, pero la de la clase pasada no. Yo tengo un micrófono de conexión USB, para poder grabar ahí los instrumentos. ¿es como lo mismo que hicimos con el MIDI, o sea, con el teclado? Es exactamente lo mismo, o sea, no sé si has tenido la experiencia de grabar desde tu micrófono con USB, porque se puede. Sí, sí, sí. Pero no en muendo. Claro. Relativamente, habría que chequear eso, porque es algo que se nos puede escapar. La cuestión sería, si vos lo tenés conectado por USB el micrófono, tendrías que chequear si desde nuendo como entrada te está tomando la entrada de tu micrófono. Eso se hace en F4, en F4, porque el F3 es el mezclador, el F4 te abre las configuraciones de entrada y salida de audio, ¿no? Si no, vas a dispositivos, a conexiones VST, desde ahí también podés verlo, y como entrada te tiene que figurar tu micrófono USB. En caso que no esté, podés hacer clic derecho a añadir bus o añadir entrada, que generalmente existe esa opción, y tendrías que chequear a ver si está tomando el micrófono. Si es así, no vas a tener problema porque es la entrada de lo que vos querés hacer a Narve, lo que uno quiere grabar, proyectar. No es la salida en sí, porque la salida es el audio, ya sea que salga por el complemento oacio, por una consola, por una placa de audio, eso no te va a interesar la salida, sino la entrada. Claro. Chequea esa entrada y, bueno, acordate de cualquier cosa que tengas, manda una captura, una foto, decir, esto está bien, probalo, y las grabaciones de audio que no alcanzamos a ver en sí dentro de nuestra materia, se harían de la misma manera, nada más que no es necesario activar el monitor, y se activa REC y grabar. Ah, lista. Buenísimo. Tendría que estar tomando la señal y la señal va a ser siempre desde un micrófono va a ser mono, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Qué significa eso? Va a ser una sola señal que está contenido izquierda y derecha en uno solo, está como centralizada. No va a ser estéreo como si fuese un archivo de audio ya mezclado, o como conectar un teclado en estéreo también, que generalmente los teclados sí se conectan en estéreo. Así que va a ser mono, es la única cuestión así llamativa que por ahí va a tener. Ya sea que grabes de aire una guitarra, una voz, lo que tengas que grabar, va a ser siempre mono. Así que eso se puede trabajar, pero tranquilamente desde ahí. En el peor de los casos que pase y que les pase a cualquiera de ustedes que tenga también, que ya tenga experiencia en haber grabado algo de audio y digan no entorno me está respondiendo en esto, tranquilos, pueden usar también algún WAU, un DAW, un programa que, algún programa que ustedes ya utilicen para grabar. Si ustedes dicen yo uso Reaper para grabar, o yo uso Pro Tools, o yo uso otro programa, ¿no? Y si producen las grabaciones ahí no hay ningún problema, pueden utilizar otro programa externo, por eso les decía que inclusive si ustedes quieren grabar desde el celular, dicen, desde el celular me voy a grabar y voy a ver qué sale. Perfecto, porque uno dice, no tengo micrófono, no tengo cable, no me voy a poner en gastos ahora, ¿qué hago? Bueno, una grabadora, si tienen una grabadora, si tienen celular, directamente graban ahí las tomas, siempre con el metrónomo, por eso les aconsejaba, siempre tengan un metrónomo, ya sea con auriculares para poder escuchar el tiempo y para grabar a tiempo, lo más a tiempo posible, ahí siempre me acuerdo de Romina y del trabajo que hablé con ella del tiempo, siempre va a ser mejor para después evitarse dolores de cabeza de cosas desfasadas, que es muy difícil a veces arreglar cosas desfasadas, porque uno entra en el detalle de correr una cosita para acá y se mueve arriba y la otra la tienes que acomodar, es como un rompecabezas interminable. Así que las grabaciones de audio también van a ser de la misma manera, lo más a tiempo posible y tratando de utilizar el nuendo así como para mezclar exclusivamente, ¿sí? Por eso vuelvo a recalcar, si ustedes utilizan otro programa que ya tienen todo conectado y seteado para decir, yo grabo desde tal programa, grabaciones de audio, hablo, ¿no? Directamente uso ese software y todos los audios que vaya grabando lo voy importando en el nuendo como si fuese los tracks de audio que les facilité de la canción de Inocente, que ya tenía el bajo por un lado y la guitarra por otro. Lo que me interesa del trabajo 8 es que puedan aplicar todo lo que vimos de nuendo, todos los pilares de la mezcla, más esa pequeña grabación de mi, eso es lo que más me interesa. Más allá de todo el proceso que cada uno va a llegar a ese lado. Buenísimo. ¿Alguien más? Buenísimo. Gracias, profe. De nada. Natalia, Andrés, ¿tienen alguna duda? ¿Van a hacer trabajo juntos o van a estar distanciados? ¿Cada uno en su grupo? No, no, seguramente los... Bien, bien. ¿Mismo equipo tienen ustedes o cambia el staff ahí, la banda? ¿Cómo, cómo? ¿Tienen el mismo integrante de grupos o cambian con respecto a lo que estaban haciendo en conjunto? No, este último trabajo sí lo vamos a hacer los dos solos, más que nada por la cuestión de, como obviamente vivimos juntos, se nos facilita, porque el tema de, fue y va a seguir siendo muy difícil de hacer estos trabajos así de, los de conjunto más que nada, no los de informática, los de conjunto son muy difíciles, se complica mucho. Llega mucho tiempo, lleva mucho tiempo. Llega mucho tiempo y el tema, inclusive para enviar, las demoras, el tiempo de envío, Natalia tuvo que, ayer, ¿no? Sí, enviar unos videos de práctica, y estuvo, no sé si estuvo, no sé si era la conexión o cuál, pero estuvo como 10 horas para enviar los videos, o sea, es una cosa que se vuelve muy, muy engorrosa. Y bueno, tenemos algunas cositas acá para, equipamiento, digamos, para, lo hacemos nosotros. Todavía no llegamos, estamos con el 7, pero, pero, vamos a hacerlo así los dos. Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo entendido desde conjunto también que los chicos piden en lo posible si eso se puede llegar a mostrar de forma presencial mejor para ellos, ¿no? Tenían esa premisa de decir, también su cursada cierra en marzo, para aquellos que presenten ahora cierran internamente, pero con esa posibilidad de que en marzo, si se puede, si quedó el caso de devolver la presencialidad, que se muestre de alguna manera en vivo, ¿no? así que, bueno, para tenerlo en cuenta igual, desde la parte informática, o sea, si ven que en estas dos semanas avanza en algo importante, estaría bueno enviar avances, también está bueno, chicos, no tengan esa cuestión de decir solamente hay que enviar el trabajo ya finalizado, pueden enviar un avance y decir, esto envío lo que estamos haciendo, ¿está bien? ¿está mal? ¿vamos bien? ¿o qué se ocurre? Yo los puedo asesorar también con esa parte de decir qué le puedo sumar, si ustedes dicen ya tenemos las grabaciones de audio, pero el MIDI la verdad que no sabemos qué melodía ni cómo hacerla ni cuál de todos esos sonidos usar, así que pueden, podemos utilizar estas dos semanas, si ven que el trabajo de conjunto viene como para presentarlo tal vez última semana de noviembre, pero ahí raspando, entonces tengan en cuenta eso que tenemos más tiempo igual, pero bueno, si se puede cerrar ahora siempre va a ser mejor, y está buenísimo que busquen la manera también de conexión diría, de armar el grupo de una manera más cómoda también, ya que como decía la consigna el trabajo puede ser en grupo o puede ser individual y puede ser cualquier canción libre, género libre, duración libre, lo van a hacer la obra de John Cage de cuatro minutos de silencio, eso está prohibido, no sé si conocen esa obra, yo justo iba a hacer esa, cuatro minutos de silencio, entonces, puede ser cuatro minutos de ruido, perdón, 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 yo una vez que arranco con un chiste me engorro con otro y otro, sí, no sé quién habla, yo, Orisa, te puedo hacer una pregunta, sí, sí, decime, una consulta, se puede hacer, esta pregunta es como para que me reiteres, perdón, se puede hacer grupo como alguien de conjunto con alguien que no está haciendo conjunto, y de mi parte yo no tengo problema, el tema es que habría que consultarle a los chicos, yo creo que tampoco van a tener problemas, porque en definitiva la nota de conjunto va a ser para el que cursa conjunto, claro, claro, igual en conjunto dijeron que no se podía hacer con otras personas que no estuvieran en la cátedra, eso, eso no estaba, ayer lo dijeron, ayer en clases, ah, claro, claro, listo, gracias Romina, perfecto, siempre Romina, pero por ahí le podés agregar esos arreglos, mandando al frente siempre, no, muchas gracias por tu participación, pero bueno, vamos a mutear a Romina, no, muy bien, muy bien, bueno, está buenísimo que los sepamos, porque ya iba a meter las cuatro patas ahí, y después los chicos me van a agarrar, así que, buenísimo, sí, no se puede entonces, son incompatibles chicos que estén cursando conjunto con chicos que no cursen conjunto, así que sí son compatibles dentro de los mismos, los que cursan conjunto con aquellos que no cursan conjunto. Bueno, bien esa pregunta y Brisa, así que sacamos la duda y bien Romy por contestar rápidamente. ¿Alguna otra consulta? Recién está Dana, pero se fue. Fernando, sí, decime. Hola, ¿cómo va? ¿Es obligatorio para saber, ¿no? ¿Es obligatorio unirlo sí o sí con conjunto este trabajo? Sí, sí, fue pensado específicamente para eso, o sea, unir el último, sí, sí, eso, eso, ahí sí que no se negocia esta cuestión de hacer otra cosa diferente, ¿no? Yo creo que lo de conjunto es una gran excusa en realidad, como para no hacer dos trabajos que van para casi el mismo lado y que no les ocupe tanto tiempo a ustedes. Por ejemplo, Fernando, ¿vos haces en conjunto, ¿lo haces solo, individual? No, estoy en grupo. Bien, ¿cuántos son en tu grupo? Dos, tres somos. Bien, perfecto. ¿Y qué canción ya eligieron, supongo, a esta altura? No, todavía no, todavía no. Bien, bueno, sería bueno que en esta semana ya se pongan ahí a tono, porque, ¿cómo van a armar las bases, las grabaciones? ¿Cómo se organizan? No, y ahí estamos viendo, ahí vemos cómo vamos a, en base al tema, digamos, vamos a ir repartiendo, seguramente. Claro, y en el caso, por ejemplo, una vez que producen las grabaciones, en el caso que no sea para informática, ¿quién se encarga de la edición y cómo lo hace? También, estamos en eso. Yo digo, de última, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, entonces, sabiendo esto, yo sé que del tema de ahí, bueno, llamando una mezcla para vos, digamos. Claro, suponete que de los tres, vos eras el encargado, suponete que graban, ¿no?, de sus partes, y le decimos, Fernando se encarga de armar toda la mezcla entera, ¿no? Entonces, en ese caso, Fernando arma la mezcla y suma su grabación MIDI, ya sea para el proyecto como, o solamente para informática, ¿no? Pero a la vez, esas dos personas que están en tu grupo van a tener que mezclar también, más allá que la mezcla de ellos no sea para presentar a conjuntos, sino va a ser para presentar en informática, ¿se entiende? Y eso les va a ayudar también a aquellos que por ahí no tienen los recursos, aquellos que dicen, che, yo no tengo cómo grabarme, pero por ahí podemos grabar algunas partes, o grabar una cosa solamente mínima, y después que cada uno cuente con los tracks, eso es valorable, de decir, mirá, yo tengo acá la guitarra de Fernando que grabó y voy a implementar, no sé, lo voy a panear a derecha, le voy a poner, o le voy a cortar un poco de graves, voy a hacer esto, ¿no? O sea, ahí está la cuestión del pensamiento creativo de cada uno de lo que va a hacer con su propia mezcla, porque cada, por más que estén de a tres en el grupo, las tres mezclas van a sonar totalmente diferentes porque son tres personas diferentes con tres métodos diferentes, más allá de seguir por ahí una línea, van a ser tres cosas diferentes, más allá de que después quede uno solo o ya esté destinado a decir, Fernando, la mezcla que hagas vos esa es la que va para concluir, ¿no? Así que, por cuestiones de tiempo también, sí, 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 por supuesto, y para unificar también el criterio de las materias. Así que, yo creo que es una gran oportunidad para hacer algo bastante producido, algo lindo, algo que suena, algo que les convenza también. Yo creo que los cinco pilares estos que vimos de la mezcla tienen que poder ayudar a que también las mezclas de ustedes que hicieron en el primer trabajo que estuvo re bueno lo de Spinetta que hicieron, que vi todas las producciones que hicieron, más allá de la filmación, que también está muy bueno llegar a ese proceso de filmación, toda la parte del audio estuvo muy bien hecha también. Entonces ahora con el tema de estos cinco pilares que vimos de la mezcla tienen que ayudarlos a potenciar el doble todavía. Si no tenían en cuenta la cuestión de las ecualizaciones y compresiones ahora la van a tener en cuenta. Si no tuvieron en cuenta esto de las automatizaciones, qué tanto puede mejorar algo o qué tanto no, ahora cuando lo apliquen, si era eso solamente lo que les faltaba, les va a sonar mucho más sólido todo. Así que es una gran oportunidad para unificar estas dos materias y aprovechar, aprovechar sobre todo el tiempo, que no todos tienen tiempo para decir, me voy a tomar el tiempo de grabar diez instrumentos para conjunto y me voy a tomar el tiempo para grabar diez cosas diferentes para informar por ahí. Yo sé que alguno lo puede hacer, obvio, que tiene ya cancha en esto, pero por ahí está bueno unificar y hacer que todo salga también hacia el lado que vamos apuntando hacia la integración de las materias, que el año que viene seguramente va a ser el doble de integración. Muy bien, muy bien, ¿alguna duda más? ¿Alguna duda más? Yo creo que de los que estamos presentes ya todos plantearon algo, así que eso está genial que podamos hacerlo. Y bueno, para aquellos que están viendo esta grabación, esta clase en diferida, diría, pueden dejar también en los comentarios de Facebook directamente las dudas, si tienen dudas, es decir, yo no entendí tal cosa, yo no entiendo esto, puede ser directamente, lo pueden dejar en el comentario para que si alguien más tiene la misma duda pueda salvar su duda a raíz de las respuestas. así que bueno, sepan, esas son las novedades hasta acá, tenía un par de videos que mostrarles de algunos ejemplos de grabaciones más que me fueron presentando que están interesantes, pero bueno, en todo caso después le armo un videito para que vayan observando qué más se puede hacer con estos instrumentos virtuales, así que aparecen algunas ideas nuevas. Así que bueno, vamos a dejar hasta acá, chicos, y dudas, 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 ya estamos entrando en la última parte, así que muchas gracias por conectarse, por estar del otro lado, su consulta no molesta, dirían, no 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 desaparezcan, no desaparezcan, hablen, 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 manden mensajes, e-mails de cómo está la situación de cada uno, al menos digan, yo voy bien, yo voy a y estaré promocionando, yo que tendría, cuántos trabajos más tendría que presentar, o si uno no sabe y después cuando uno los elimina de la lista, uno no sabe después qué hacer, así que son tiempos muy delicados, muy especiales, así que la idea es que nadie quede relativamente fuera, sino que todos puedan acceder al menos a tener la chance, la oportunidad, porque recuerden que el recuperatorio final es para todas las materias, no solamente para piano, para guitarra, decir, pues no rendí dos obras, voy a recuperar el final, sino para todos los espacios. Nada más que cada uno tiene sus maneras, ¿no? Así que bueno, tengan en cuenta que hay posibilidades, hay tiempo, más allá que estemos ya las últimas semanas de noviembre, pero ahí vamos entonces, chicos. Así que muy amables por estar del otro lado y si nadie más tiene algo más que decir, vamos a tomarnos diez segundos por si alguien quiere decir algo más. Bueno, dejamos hasta acá entonces. Muy amables y bueno, les subo de nuevo esta clase también para que después chequeen esa cuestión de la que hablamos hoy, preguntas muy interesantes salieron y respuestas también. Así que, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao. 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 Chao.